Escenas como estas son las que autoridades de tránsito y policía buscan evitar, sin embargo están preparados para atender las emergencias viales que se presenten durante la Semana Santa en las carreteras del país. Tenemos 4.600 vehículos, empezando por motocicletas, ambulancias, grúas, hasta llegar a helicópteros. 10 helicópteros tenemos sobrevolando los tramos viales y por lo menos hay dos o tres de los helicópteros que están también siendo medicalizados. 23.000 policías estarán en las vías para brindar cualquier información que los viajeros requieran. También hacen estrictas recomendaciones. Aspiramos a que estén movilizando unos 7 millones de vehículos en todo el territorio colombiano. Es llamar al numeral 767 en donde recibirá información puntual del tramo o de la vía que vaya a utilizar, realizar una revisión técnico-mecánica a su vehículo. Las autoridades reiteran no conducir en estado de embriaguez en guayabados o trasnochados. Más de 500 personas fueron detectadas en el país conduciendo en estado de embriaguez. La consecuencia pueden ser resultados como estos. Evitar molestias está en manos de cada uno. Las carreteras con mayor accidentalidad el fin de semana fueron la vía Bogotá-Villeta y Espinal Neiva.